Hola gente, Jarochos. En este video voy a hablar de los cambios de señal de arroba FM, éxtasis digital y la desaparición de los nombres la cuasteca y la dinámica en Papantla Posarica que a muchos tomó de sorpresa al encender su radio. Ahora si, comenzamos. Hace un año las frecuencias 89, 3, 94, 7, 102, 7 y el 105, 9 de frecuencia modulada en Posarica y Papantla eran conocidas por estos nombres. El 94, 7 era arroba FM, el 102, 7 éxtasis digital, el 105, 9 la dimánica. Estas junto con el 92, 3, la mexicana y mil, 9 la romántica, son de la diorama Posarica y en Papantla, el 89, 3 FM era la cuasteca. También compartía la señal del 103, 5, la más picuda. En enero del 2021, con motivo de la expansión de las señales de radio en México por la IFETEL, la cadena MPS Posarica y la empresa operadora de EXA. Estudio 101, 9, compro las frecuencias 94, 7 y 102, 7 FM de radiorama Posarica por motivos de la expansión de las señales de la empresa de los Vargas. Hasta se dio un comunicado de la venta de las frecuencias. Dice lo siguiente. Comunicado especial. Marcos López Zamora director general de EXA 101, 9 FM, dio a conocer el día de hoy a su equipo de trabajo el crecimiento de su present la en medios de comunicación al adquirir dos estaciones de radio que modulan en las frecuencias 94, 7 FM y 102, 7 FM, las cuales en breve darán a conocer su programación basada en el formato de dos estaciones de radio líderes a nivel nacional, en su respectivo género musical. El empresario posavicense fue el primer concesionario de frecuencia modulada en la zona norte del estado de Veracruz en 1993, marcando un liderazgo desde su cegada, hasta la fecha. Posteriormente también fue el primer empresario de esta ciudad, al poner en servicio la transmisión de televisión por cable e internet por medio de la empresa Smart TV. De esta forma la población del norte de Veracruz, Puebla y estados aledaños hasta donde llegará la señal tendrán una gama amplia de excelencia musical por medio de la radio. Marcos López Zamora, directo general de estudio 101, 9. Pues bueno, entonces EXA compró las señales a Radiorama Posarica para integrar a sus dos nuevos conceptos, que son la mejor FM y FM Globo que llevan años en otros estados. Al igual que EXA, también se transmiten en algunas partes de Latinoamérica. Pero volviendo al punto, MBS Posarica compró las frecuencias para esas frecuencias. El 94-7 sería ocupado por la mejor FM, del género Grupero y FM Globo el 102-7. Su target será entremezcla de rock pop de los ochentas, pop, balada pop, balada y un toque de balada ranchera. O sea que F Globo le copia a Éxtasis Digital y a la mejor FM a la poderosa y a la más picuda de mi Papantla. Después de todo lo dicho, el 24 de febrero del 2021, las señales de radio en Posarica y Papantla así quedaron. El 94-7, que era arroba FM, sería reemplazado por la mejor FM. El 102-7, de Éxtasis Digital a FM Globo. Aquí, Radiorama Posarica desincorporó a la dinámica del 105-9 para reemplazarla con Éxtasis Digital que estará compitiendo con FM Globo en su antigua frecuencia. Y en Papantla, la Huasteca 89-3, cedería su lugar a arroba FM. Aquí muchos en Papantla, se enojaron con Radiorama por quitar a la Huasteca y la música romántica que llevaba, sonando por dos décadas desde el 2009. También no se les notificó a los radioescuchas tanto de Papantla y Posarica por estos cambios. También que la señal de la masticuda 103-5 también iba a desaparecer pero jamás pasó. Algo que muchos confunden, es el de arroba FM. Porque el concepto de arroba sabemos, que es de Posarica pero la frecuencia 89-3, es de Papantla. Pero al fin, a todos los programas, locutores, y los operadores arrobanos se cambiaron de la sede de la ciudad petrolera a la de Papantla, siendo que ahora esa señal matriz y Posarica sería como una repetidora. En mi opinión personal, de todo esto sería por cambios en las señales porque como saben, la radio tiene que innovar. Pero para mí, el de la mejor FM y FM Globo y sus programas son aburridos y como dije, intenta copiar a estaciones de tanto Radiorama y de otras empresas radiofónicas. Ejemplo sería FM Globo en copiarle a Éxtasis Digital y a vida romántica en canciones. Pero la peor sería la mejor FM Posarica, copiando a la Poderosa y otras señales gruperas. Sus programas son una reverenda porquería. Aunque los de Nacional, más o menos. Pero no le superan a la de Monterrey y más, por el programa de Jazmín con Jota. Y bueno, eso es todo por este video. ¿Qué opinas de las señales la mejor FM y FM Globo? Para mí y la mejor, son arroba FM 89, 3 y la más picuda 103, 5 FM de mi papá. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para el estreno de un nuevo video que se estará subiendo. También síganme en mis redes sociales y mis canales secundarios. Los links están en la descripción. Soy AcábateloXYYZ22 y nos vemos en un otro video, hasta la próxima y cuide. ¡Gracias!